Muy buenas, ¿cómo estáis? Aquí Alex de ProducciónLine.com y hoy vamos a estructurar el proyecto que vimos justamente en el vídeo anterior el cual aprovecho para comentaros que le disteis muchísimo apoyo así que desde aquí, muchísimas gracias a todo el mundo Para estructurar nuestro proyecto vamos a utilizar una de las técnicas que llevo utilizando desde hace muchísimo tiempo y que me funcionan genial que es ni más ni menos que la utilización de tracks de referencia Así que, a copiar chicos No, espera, para, para, vamos a parar aquí, vamos a hacer un pequeño parón y me apetece hablaros un poquito acerca de esto, de utilizar tracks de referencia de copiarse si es bueno, si es malo ya que esta técnica es algo que llevo utilizando desde hace mucho tiempo no es la primera vez que la hago aquí en YouTube y he visto comentarios y opiniones de todo tipo Veréis, cuando empezamos un tema, cuando tenemos un loop de 8 barras y lo queremos transformar a un track totalmente completo de 5 o 6 minutos es normal que al principio nos acojone un poco porque tenemos tantas opciones, tenemos tantas herramientas sobre todo hoy día, para ya no solamente estructurar un track sino que para producir que es normal que al principio nos sintamos bloqueados no sepamos por dónde tirar y eso no significa que no sepas estructurar una canción yo creo que todo el mundo sabe desarrollar canciones en mayor o menor medida tengas más experiencia como productor musical o menos al fin y al cabo, todos tenemos experiencia como consumidores de música llevamos toda la vida escuchando música y por instinto sabemos dónde debería haber un cambio dónde debería de haber otro para que esa canción nos suene aburrida pues bien, lo que se busca con los tracks de referencia es principalmente eso pasar de ese bloqueo creativo inicial a pasar a un estado de fluidez que es el estado donde somos nosotros mismos empezamos a caminar y llegamos a crear cosas totalmente nuevas pues bien, hablando de todos estos temas de bloqueos creativos Bastian Bax, que hace poco vino aquí al canal y tuvimos una charla con él ha subido a YouTube un vídeo donde habla sobre esto y explica los motivos por los que él piensa que esto de los bloqueos creativos son una farsa, es algo que nos inventamos nosotros son excusas y nos habla también de algunos ejercicios que él hace para pasar de este bloqueo inicial a pasar al estado de fluidez os recomiendo 100% que le echéis un ojo porque de verdad merece muchísimo la pena si quieres echar un ojo lo dejaré aquí arriba a la derecha y os dejaré el enlace también en los comentarios o en la descripción del vídeo y nada, si entráis, dejarle un comentario en su vídeo y le decís que vendí de mi parte, que seguro que le mola vale, el primer paso como no va a ser buscar nuestro track de referencia para este proyecto yo voy a utilizar el Five de Dennis Cruz y la plataforma que casi siempre utilizo para conseguir estos tracks de referencia es ni más ni menos que Bitport ¿por qué Bitport? porque es la plataforma, o desde aquí me aseguro primero, que me van a dar el extended mix es decir, la versión extendida que viene con su intro y con su outro que es lo que vamos a desarrollar ahora en nuestra versión y también me da cierta información de interés que me puede ser útil tanto para esto como para a lo mejor mezclarlo también si hago sesiones DJ que es ni más ni menos que el tempo y la tonalidad ¿vale? en este caso ya te dice que este track está a 127 bpm sí que está en la menor ¿se pueden conseguir estas versiones extendidas de forma gratuita por internet en otros sitios? pues seguramente pero joder, ya que nos vamos a copiar de este productor o del productor que sea pues no seáis piratillas, pagarla que va a costar un euro y pico, dos dólares y que se lleve unos centimillos una vez que la descargamos yo la coloco en una pista totalmente aparte dentro de Ableton Live y ahora tenemos que fijarnos en un detalle bastante importante y es el tempo de nuestro proyecto y el tempo de la canción de referencia yo os recomiendo que trabajéis a un tempo similar ¿vale? esto es algo que se puede modificar en cualquier momento antes o después pero os vais a ahorrar mucha faena si directamente empezáis a trabajar con los mismos bpm que el track de referencia ¿vale? o al revés o buscáis un track de referencia que esté a los mismos bpm que vuestro proyecto ¿esto por qué es importante? fíjate que yo como os he enseñado ahora nuestro track de referencia está a 127 bpm yo como ya sabía que me iba a inspirar en este tema ¿vale? porque lo he utilizado para inspirarme en la creación del bajo yo ya empecé este proyecto a 127 bpm y que pasa que cuando yo cargo este tema a este proyecto fíjate mi proyecto cuadra a la perfección con el tema de referencia fíjate que todos los cambios que vemos en nuestro track de referencia que aquí se pueden ver de forma muy sencilla encajan con estas columnitas grises grises oscuro y columnitas grises clarito fíjate como encaja todo ¿ves? pam y aquí empieza otra vez fíjate que el bombo entra justamente aquí a compás a tempo y esto es básicamente porque estamos trabajando al mismo tempo ¿vale? eh... ¿se podría trabajar de otra manera? sí si nuestro track de referencia estuviera a un tempo diferente lo que tendríamos que hacer es activar el warp y asegurarnos que realmente el warp está haciendo bien su trabajo y que está ajustando bien este track al tempo de mi proyecto pero como yo no me fío del warp y muchas veces falla y no quiero estar pendiente de que todo esté cuadrando bien directamente busco algo que esté al mismo tempo que mi proyecto o viceversa y sin tener el warp activado este track te va a encajar perfectamente con este proyecto tan fácil como esto el siguiente paso que yo voy a hacer va a ser diferenciar las diferentes partes de mi track de referencia ¿vale? para entrar en contexto y tener una idea de cómo el productor en ese caso Dennis Cruz ha estructurado este tema pues venga vamos a empezar no sé si voy a poder reproducir este tema si me va a saltar el copyright o qué no entiendo mucho pero bueno vamos a empezar a ir escuchando trocitos por ejemplo ¿qué tenemos aquí en la intro? es el groove, el bajo, algunas percus el bombo filtrado y luego aquí en el segundo 15 no falla casi siempre es en el segundo 15 o en el segundo 30 quita el filtro del bombo y entra el bombo ¿vale? todo esto se podría decir que es intro ¿vale? todo esto es sección para que este tema sea mezclado en una sesión DJ yo diría que es de aquí hasta aquí por ejemplo que esto es seguramente el minuto 1 perfecto este es el minuto 1 ¿cómo sabemos en qué minuto estamos? si te fijas aquí abajo a la izquierda de la pantalla justamente aquí cuando yo mantengo el ratón encima en un punto del proyecto te dice tiempo un minuto 0-0 y estamos en la marca en el compás 33 ¿vale? nos podemos guiar por compases o por minutos como a nosotros nos dé la gana entonces tenemos aquí 30 segundos que es la mitad tenemos 15 segundos y tenemos un minuto casi siempre a los 15 segundos a los 30 y al minuto hay un cambio y con eso tenemos la intro y lo mismo se repite en la outro en el final ¿vale? eso lo veremos más adelante ya veréis es que todo siempre casi siempre sigue un mismo patrón vamos a seguir analizando el track tenemos el groove el bombo un hi-hat un clap vale aquí en el minuto 1 podríamos decir que empieza el primer drop el drop 1 entonces vamos a añadirle un localizador botón derecho aquí arriba en la marca del compás y vamos a ponerle drop 1 que he puesto he puesto una cosa muy rara drop 1 no drop redondita entonces al principio vamos a poner el otro localizador y le vamos a poner intro intro vamos a irnos aquí y vamos a ponerle intro y vamos a ponerle kick algo una coletilla para que nosotros tengamos una idea ¿vale? esto da igual como le llaméis lo importante es que vosotros os entendáis entonces si ahora tenemos vista atrás empezamos a ver las cosas un poquito más claras podemos ver que aquí tenemos la intro podemos ver que aquí empieza el drop 1 y el drop 1 es tope de largo ¿eh? ¿cómo podemos diferenciar el drop 1 del drop 2? podríamos decir que esto de aquí aquí esta parte es el segundo drop y que esta parte es el tercer drop yo personalmente no lo hago así yo lo intento hacer un poco más sencillo y digo el drop 1 es lo que va antes del parón largo y el drop 2 es lo que viene después del parón largo ¿qué es el parón largo? pues en la parte más debilucha que veo del tema es decir esto de aquí esto es el parón aquí entra la vocal lo que sea y luego aquí ahí entra el segundo drop ¿vale? es lo que viene después del parón pues venga hacemos zoom vamos a ver en qué compás cae vale entra aquí en el compás 133 que son minuto 3 12 segundos pues venga botón derecho drop 2 venga ya seguimos estructurando vamos a irnos al final y vamos a ver lo que os comentaba que la intro en la estructura de la intro es lo mismo que se repite en la otro pero al revés ¿vale? en vez de menos pistas a más pistas de más pistas a menos pistas venga vamos a ver venimos aquí aquí sigue el drop aquí ya empieza la otro ¿vale? se nota esto digamos que es la última parte del drop 2 hace un pequeño cambio es decir filtra el bombo y hace un redoble y esto ya es el inicio de la outro y ya veréis como yo no he escuchado este tema al completo pero estoy segurísimo que cada vez va a ir quitando pistas aquí sigue sigue bastante igual excepto aquí que hace lo mismo que al principio queda el bajo totalmente libre sin filtrar filtra el bombo ¿veis? no sé si ha quitado algunas percus si ha quitado alguna percus también y se acabó la misma estructura que al principio ¿vale? si queremos aquí pues podemos ir al fino y venir y decir outro dos pero esto ya no nos va a servir mucho porque luego las outros y las intros las vamos a hacer un poco a nuestra ola ¿vale? pero un poco la idea es empezar a contextualizar a tener un poco un mapa general de como ha estructurado el subproyecto vamos a venirnos aquí y obviamente vamos a ponerle parón parón uno ¿por qué pongo parón uno? a veces encontramos dos parones largos de este tipo ¿vale? pues bueno en este caso no hay parones tan largos si que hay algún cambio por ejemplo como aquí pero no lo llamaría parón porque es algo bastante cortito ¿vale? entonces drop uno vamos a hacer zoom y vamos a ver en qué se compone el drop uno en una parte de aquí aquí hace un pequeño cambio ¿vale? un redoble fijaos bueno mete una vocal ¿vale? luego tenemos esta parte que hay como un parón un poquito más largo pues esto lo podemos llamar drop uno vamos a hacerlo más fácil 1.2 como si fueran los títulos de un documento del Word vale está claro que toda esta sección y la primera sección es lo mismo ¿vale? fíjate que tenemos uno dos tres cuatro y aquí tenemos uno dos tres cuatro ¿vale? en total pues ocho columnas ¿vale? que realmente es a ver tres cuatro vale tenemos un compás en cada cuatro compases por cada columna de estas ¿vale? entonces cuatro por cuatro dieciséis cada parte del drop son dieciséis compases entonces drop uno y drop punto dos son treinta y dos compases que estamos viendo aquí que cada parte de este drop ¿vale? el drop punto uno y el drop punto dos ocupa dieciséis compases y ya fácilmente vemos que encontramos una supuesta parte drop punto tres ¿vale? que sería esta de aquí que me ocupa otros dieciséis compases ¿veis? todo cuadra al final todo es matemático pues venga localizador y vamos a poner drop punto uno punto tres que si te fijas pues ocupa exactamente lo mismo lo que pasa que en vez de tener un paroncillo o un redoble aquí en el medio como tiene estos ¿vale? ves que lo tiene aquí y lo tiene aquí pues va seguido no tiene nada entonces aquí nosotros podríamos copiar esta estructura y aquí hacer algo totalmente distinto a lo que está haciendo que ya veréis que lo haremos diferente entonces una vez que tenemos esto claro nos vamos a venir al drop dos y vamos a ver que sigue una estructura un poco similar lo que pasa que aquí el cabrón del Dennis Cruz ha empezado como dos compases tarde porque tiene este redoble realmente te tendría que entrar aquí pero el cabrón empieza un poquito más tarde que yo creo que esto a la hora de pinchar puede ser una putada para muchos DJs pero bueno no pasa nada lo importante es que nosotros ya tenemos un poco el orden de este primer drop ¿vale? lo que hace Dennis Cruz a partir de aquí es su movida nosotros no nos vamos a copiar en lo que os comentaba al principio ¿vale? entonces venga una vez que ya tenemos esto listo vamos a minimizar esto y vamos a hacer lo siguiente vamos a tirar bombo para arriba tirar bombo para arriba me refiero a tirar millas ¿vale? por ello siempre hago énfasis en activar el loop que las abrazaderas estén bien si no sabéis de qué va esto lo comento en los dos vídeos anteriores que he subido y lo comento en muchos vídeos realmente porque es muy importante y vamos a tirar millas ¿vale? vamos a abrir hasta el final hasta que acabe el track más o menos por aquí hasta que acabe la outro entonces vamos a hacerlo con todo por igual ¿eh? tiramos tiramos el bajo también vale aquí tenemos un snare tenemos el loop activado a ver si está bien la abrazadera vale está bien la abrazadera perfecto tiramos millas con el con esto también este parón me gustaría me gustaría reservarlo así que lo que vamos a hacer es duplicarlo o sea este parón este redoble de bombo ¿vale? vamos a dejarlo aquí para más tarde ya veremos donde lo ponemos pero el bombo inicial vamos a tirarlo para delante lo ponemos para delante estas percus también esto también esto también esto también el bajo también venga vamos a escuchar nuestro proyecto a ver que tal está sonando desde la intro vale y esto es tan fácil como lo siguiente que vamos a hacer tenemos el bombo ¿verdad? pues venga vamos a ver que está ocurriendo vale y esto es tan fácil como hacer lo siguiente ¿qué hemos dicho? que aquí en principio el bombo tiene que estar filtrado pues mira nos venimos aquí a AudioFX buscamos un autofilter yo personalmente utilizo esto ponemos la opción de low cut cortamos automatizamos el botón on off le decimos que esté apagado y que donde pone aquí intro kick pues no perdón al revés que esté activado y que cuando entre el intro kick se desactive ¿vale? detallito y es que a ver veamos el volumen creo que está automatizado vamos a eliminar la automatización ¿vale? porque estaba automatizado para un tema de este redoble así que vamos a dejarlo tal cual como estaba entonces ahora está entrando la vocal está entrando todo vamos a estirarlo más adelante ¿vale? que la vocal me empiece por ejemplo en el parón creo que nuestro tag de referencia la vocal la vocal larga ¿vale? lo que es todo el fraseo de la vocal empieza en el parón ¿vale? así que vamos a llevarnos toda la vocal aquí al principio y hasta el drop 2 lo que vamos a hacer es dejar chops de vocal es decir trocitos cortos como por ejemplo esto el fuck yourself que es lo que Dennis Cruz hace en algún que otro parón ¿ves? vamos a tomarlo esto como referencia pues venga vamos a seguir quizás este vídeo se hace un poco largo porque os lo quiero explicar tal cual como yo lo hago ¿vale? pero bueno creo que si os veis el vídeo hasta el final os va a quedar clarísimo como estructurar temas estoy muy seguro entonces drop 1 ¿qué ponemos en el drop 1? pues pistas que no hayamos puesto en la intro para hacer un poco de diferencia entonces por ejemplo los glitches que es este sonido este grupo que hicimos en el vídeo anterior vamos a decirle que entre aquí en el drop 1 vale aquí encontramos una pista que es el hi-hat 2 que me está sonando desde el principio porque hemos tirado pistas desde el principio pues vale lo que vamos a hacer ahora es venirnos al hi-hat 2 y reservarlo para que entre en el drop 1 para empezar a buscar un poco de diferencia ¿vale? entre lo que es el drop y lo que es la intro entonces fíjate Dennis Cruz o cualquier persona del mundo que produzca este tipo de género musical ¿qué ha hecho? pues mira justamente un compasante de la intro del drop 1 ¿qué hace? me corta el bombo ¿vale? el auto filter que ya lo tenemos ahí y ha puesto un chop vocal pues venga pues vamos a irnos a nuestra intro la tenemos aquí mostrar automatización del auto filter y le decimos que justamente se encheca aquí y vamos a buscar un chopeo de nuestra vocal que por ejemplo el el fact yourself este ¿vale? vamos a eliminar esta vocal que no la estamos utilizando y vamos a ponerlo aquí vale respecto a temas de mezcla lo podemos ver en un vídeo aparte si queréis ¿vale? obviamente suena años luz el tema de Dennis Cruz con mi proyecto obviamente pero bueno es lo que os digo no estamos entrando todavía en temas de en temas de mezcla ¿vale? si queréis que le echemos un ojo dejádmelo abajo en los comentarios y en el siguiente vídeo pues podemos intentar meterle un poquito más de esteroides a este proyecto para que suene un poco más gordo entonces vamos a seguir venga estamos en el drop 1 está sonando todo ya aquí tenemos otro corte vamos a hacer primero los cortes aquí 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 tenemos por ejemplo un parón un poquito más largo a ver que ha hecho este se ha puesto una vocal o algo no pone nada vale tampoco se ha roto mucho la cabeza vamos a poner nuestro parafraseo nuestro chop vocal vamos a alargarlo un poquito más para que sea un pelín distinto vale no sé por qué se ha puesto una automatización en el snare vamos a eliminarla vale nosotros habíamos puesto esta vocal de splice justamente en la entrada del drop pues vamos a ponerla aquí en la entrada del drop 1 vale y también todo lo que viene a ser estos efectos vocales que habíamos creado con el con el shipper box pues vamos a hacer que también empiecen aquí todo en el drop 1 vale entonces vamos a entrar aquí dentro vamos a activar la brazadera que no lo tenía activado y vamos como digo yo a tirar millas tiramos millas hasta el final luego ya cortaremos no os preocupéis cortamos 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 vale ya tenemos más o menos esto hecho vamos a ver si hay algo por aquí remarcable vale esto es algo que podíamos hacer también por ejemplo hacemos un corte vamos a ver donde lo tiene mira justamente medio compasantes y el último bombo no suena a ver no así un compás un compás entero y el último bombo lo eliminamos es otra manera de hacer cambios sin intervenciones vale vamos a eliminar el último la nota del último bajo también vale algo que podemos utilizar también es este recurso que en este caso Denise Cruz no lo tiene pero nosotros sí que es el work 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 pues que se vaya repitiendo en cada parte del drop 1 vale en el drop 1 en el drop 2 y luego aquí también luego lo escucharemos a lo mejor si queda muy repetitivo pues lo quitamos vale no pasa nada vale aquí también vamos a en vez de filtrar por ejemplo un compás entero vamos a filtrar medio compás solamente no de hecho aquí podemos hacer algo distinto mira vamos a hacer el conocido como fake drop que es únicamente dejar el bombo el bombo y el bajo y poco más vale esto es algo que funciona bastante vamos a eliminarlo todo el clap también por ejemplo aquí le podemos empezar a poner la vocal vale que empieza a sonar aquí y luego también en el parón todo es luego verlo vale si queda muy repetitivo muy repetitivo pero si os fijáis ya estamos empezando a ir haciendo una estructura un poco distinta a la que habíamos visto inicialmente vale con la copia con el track de referencia de Dennis Coffey vale le metemos un hi-hat por ejemplo vamos a meter solamente el hi-hat cerrado y el abierto y ahora entraríamos al parón en este caso el parón es muy sencillo el de track de referencia solamente el bajo detalle esto es muy sampleable aquí tenéis un bajo de la hostia libre para samplear y no tenéis que entrar en temas de síntesis sonora y todo eso yo lo dejo ahí que cada uno haga lo que quiera vale entonces vamos a ver como se estructura este bajo primero de todo empieza el bajo solo empieza la vocal perfecto cuenta su movida pero fíjate que no hace ni un subidón no hace nada es solamente el bajo la vocal luego hace esta especie de redoble que está muy guapo la verdad me mola mucho y luego pues entra vale no vamos a escuchar más que seguro que me salta el copyright bueno seguramente ya me ha saltado pero bueno da igual no tiene sentido que nos muestre el track de referencia vale entonces vamos a irnos al drop 2 nosotros ahora vamos a tomar una decisión vale porque fijaros que como os comentaba aquí Dennis Cruz ha hecho una cosa rara se ha petado un compás por completo en este caso nosotros lo vamos a hacer de la manera más cuadriculada y más fácil posible así que vamos a hacer una una decisión de cuánto va a durar nuestro parón largo vale nuestro parón 1 oye si todo esto se estaba diferenciando se estaba estructurando en grupos de 16 compases vale como el drop 1 el drop punto el drop 1 perdón el drop punto 1 2 y el drop 1.3 pues vamos a hacer que el parón dure lo mismo vale tan sencillo como esto de aquí entonces vamos a mover nuestro localizador y vamos a decirle que el drop 2 empiece aquí pues venga tira millas para atrás tira millas para atrás tira millas para atrás vamos a dejar el bajo únicamente este no es mi tema devuelve mi tema Abelton por favor vale perfecto vamos a quitar el snare o vamos a decir que empiece un poco más tarde entonces en este caso lo que hago es que entran los glitches perfecto aquí los habíamos reservado y ahora tenemos un montón de armas que las armas pues son nuestras pistas para ir añadiendo e ir dándole juego a este parón vale podemos hacerlo así o podemos dejarlo totalmente seco como el de Dennis Cruz y luego que entre el drop directamente hacer como una especie de redoble y ya está pero en este caso vamos a hacerlo así que se repita la vocal vamos a probar con el hi-hat cerrado vale y ahora vamos a recoger el redoble que habíamos hecho con el bombo vamos a consolidarlo para que sea más fácil y nos lo vamos a llevar aquí al drop 2 vale vamos a eliminar la automatización de volumen que está haciendo una cosa rara vale entonces cositas que podemos hacer el bajo antes del drop 2 vamos a eliminarlo no lo vamos a cargar vale porque si no la verdad que parece que no haya mucha diferencia y la gracia es que haya diferencia entre el parón y el drop 2 entonces vamos a eliminarlo un compás por ejemplo vale vamos a dejar el último redoble del snare vale y que luego entre a ver que tal vamos a probar que tal quedaría repitiendo otra vez la vocal quizás queda demasiado repetitivo ah no mira lo que podemos hacer es lo siguiente en vez de que la vocal entre justamente en el parón 1 vamos a eliminarla y vamos a decirle que entre aquí vale vamos a llamarlo mira esto también como es una diferencia como hay una diferencia vale podemos diferenciar el parón 1 en estas dos partes que al final son dos partes de 8 compases porque hemos dicho que todo esto duraba 16 compases igual que las partes anteriores pues lo que vamos a hacer es nombrarlo como parón punto 1 punto 2 tiene lógica verdad porque es lo que hemos estado viendo hasta ahora como veis todo es muy cuadriculado es que es muy matemático muy lógico y es súper importante que os lo organizéis de esta forma vale porque al final luego todo os acaba cuadrando vale antes del drop eliminamos esta segunda parte vale escuchad esto vale esto es una pista una percusión que la podríamos dejar exclusivamente a partir del drop 2 vale es decir que aquí no sonara un poco para buscar un pelín de extra para darle un extra al drop 2 con diferencia al drop 1 vale al fin y al cabo pues con las piezas que tenemos con todas estas piezas que habíamos conseguido en el loop inicial que es lo que habíamos visto en los dos vídeos anteriores pues con ello ir jugando vale que no digas hoy mira es que el drop 2 me suena igual que el drop 1 voy a añadir pistas no a veces no es cuestión de añadir pistas a veces es cuestión de jugar con lo que ya tienes que es la gracia de todo esto vale bien llegados a este punto la manera de proceder sobre el drop 2 para añadir las transiciones va a ser lo mismo el mismo procedimiento que hemos hecho en el drop 1 vale no lo voy a sacar ahora no lo voy a hacer ahora porque la verdad que se me va a hacer el vídeo demasiado largo si queréis que entre en detalle en hacer un vídeo sobre quizás hacer transiciones un poquillo más trabajadas o ver otro tipo de efectos que podríamos hacer pues lo puedo lo puedo hacer vale dejármelo abajo en los comentarios pero el objetivo de este vídeo era enseñaros de pasar de un loop de 8 barras o de las que sean a una canción totalmente completa y creo que es lo que hemos conseguido en este vídeo bien ya está aquí el desarrollo y la estructuración de nuestro proyecto de Minimal Tech House como podéis ver con esta técnica se pueden conseguir flujos de trabajo súper rápido ya no solamente esto sino que nos ayuda que es lo más importante nos ayuda a entender las estructuras de las canciones nos ayuda a escuchar un track y saber en tener en nuestra cabeza cómo ha sido estructurado vale de cuántos compases se compone cada parte cómo lo ha dividido ese productor y de saber que por ejemplo si escuchas un tema como el de Dennis Cruz el Five te decir joder el cabrón es que se ha comido un compás aquí no ha sido totalmente cuadrado no ha seguido una estructura lógica que no digo que esté mal pero es importante que te sepas dar cuenta de estas cosas esto es algo que si no entiendes estructuras no te vas a dar cuenta salvo si eres DJ que entonces estás pinchando y dices joder el cabrón se ha comido un bombo o se ha comido un compás entonces te cagas en sus muertos pero bueno si no eres DJ pues es normal que estas cosas no las pesques al principio pero para producir para estructurar temas es súper importante conocer este concepto vale así que os emplazo os recomiendo que practiquéis mucho hagáis una probéis otra 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 probéis diferentes tipos de tracks como referencia y en menos de lo que penséis aprenderéis a desarrollar tracks prácticamente sin pensarlo así que sin más como siempre si os ha gustado el vídeo dale un like bien grande suscribíos al canal si todavía no lo estáis decidme abajo en los comentarios si queréis que haga un vídeo un poco más enfocado a temas de transiciones vale de cómo currarnos esas transiciones entre las diferentes partes que conforman la estructura de nuestro proyecto y nada un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego